Vimos también unas publicaciones a través de redes sociales, sobre todo de la página, con respecto a las obras que bien nombraste, sobre todo en educación, a este problema que estamos teniendo con respecto a las altas temperaturas y las condiciones en las instituciones educativas de Salto. ¿Cuál es la opinión al respecto? Sí, obviamente, las altas temperaturas no es un problema de un gobierno, pero sí buscarle la solución sabiendo que eso está y va a llegar, y cada año es peor. Entonces, la responsabilidad de un gobierno es buscarle anticiparse y prever qué pasa y qué podemos hacer, y más con el derecho a la educación, cuando sucede eso. Como bien decís, en el tema, en el plano municipal, tenemos el famoso haciendo escuelas y el orgullo de la región. O sea, son frases que uno dice y suenan lindo, pero mejor sonaría si en los hechos eso sería así. El haciendo escuelas, está bueno pintarlas, está bueno hacer un maquillaje, pero realmente lo importante es que los chicos, en estos momentos que estamos hablando, que se sabe que van a venir estas olas de calor, todos los años nos pasa lo mismo, lamentablemente cada vez es peor, estar preparado. Hoy no hay escuelas, o hay escuelas que no tienen ni siquiera ventiladores. No estamos hablando solo de aire acondicionado, estamos hablando de ventiladores. El fondo educativo que viene a Salto es arriba de los 100 millones, es muchísima plata. Seguramente es arriba de los 200, pero no tengo hoy la información correcta, porque, vuelvo a decir, no contestan los pedidos de informe, donde uno justamente solicita distinta información para saber con certeza en qué se va la plata que viene de la provincia, justamente para hacer escuelas. Cuando dice hacer escuelas, no es construir una escuela nueva, es poner en condiciones las que están. Y bueno, nos encontramos escuelas que no tienen, ya te digo, ni siquiera aire acondicionado, cuando se corta el agua en el pueblo, también se suspenden las clases. Entonces, siempre cortamos por lo más fino. No digo que no hay una hora de calor, lo aclaré de entrada, ese es un problema. Si Salud dice que, bueno, no tienen que ir a la escuela, es una discusión que uno por ahí no tiene las herramientas para darlas. Pero sí, ¿qué hacemos? Listo, suspendemos. No, pero mientras tanto, yo creo que tenemos que tener el plan para decir, bueno, el año que viene va a volver la hora de calor, listo, tenemos que estar preparados para el año que viene. No, suspendemos, justificamos el por qué la suspendemos, pero para el año que viene no nos preparamos. El jardín que creamos allá en Villa Natalia, tiene aire acondicionado, por ejemplo, es el jardín que hicimos en la época que hicimos, digo, porque desde el Consejo Escolar en ese momento, luchamos mucho para eso, logramos que venga, más allá de que el Ejecutivo siempre se opuso, pero logramos igual, y bueno, y tiene aire acondicionado. Entonces, hay posibilidades de... Y entonces, ¿por qué tenemos que suspender todo si hay escuelas que sí pueden dar clases y en buenas condiciones? Pero fundamentalmente es, basta de títulos, basta de gozos, si no, realmente pónganse a trabajar. La plata está, porque la plata para realmente eso básico, alcanza para que tengan esos elementos básicos. Y si no, sarcasmo, si me permitís, que le piden a Cristina que por uno o dos meses no cobre la jubilación y ponemos ventiladores en toda la provincia de Buenos Aires, y listo. Bueno, Daniel, la verdad que hay siempre, como vos decís, varios temas que preocupan, que nos tienen ocupados, como por ejemplo la seguridad, la educación. Sabemos que este año, como decíamos al principio, es un año electoral, es un año importante. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas, justamente, hablando de candidaturas, o hablando de lo electoral? Sí, más que mías, del espacio al cual pertenezco, digamos, que es el PRO que constituimos desde el 2010, más o menos, y es el que siempre realmente puso la cara en contra del populismo que nos llevó a este debacle, digamos, y a esta inflación del 100%. La verdad que hace 10 años que venimos, o 12 que venimos poniendo la cara, y creo que somos el PRO en Salto, y la idea, obviamente, es la de siempre, es vencer justamente este populismo, vencer al cristinismo o al peronismo que esté unido como es al kirchnerismo. Y en cuanto a Salto, bueno, al intendente local que está unido a ese populismo a nivel nacional. Hoy, obviamente, pegado al kirchnerismo, como es a Kicillof, a Cristina, a Máximo. Y bueno, esa es la idea. Obviamente, vamos a seguir por eso. El objetivo nuestro es a nivel nacional, obviamente, que tanto Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal, quien sea candidata a presidente, apoyarla, porque creemos que es realmente lo que tenemos que tener para enfrentar la inseguridad, enfrentar la droga, y enfrentar la inflación, y realmente terminar con el kirchnerismo y populismo, creo que es Patricia y María Eugenia. Y en la provincia, obviamente, nos referenciamos con Cristian Ritondo, que creemos que es el mejor candidato, porque conoce la provincia y tiene la experiencia. Y en Salto, bueno, alguno del espacio, obviamente, va a ser, nosotros candidatos vamos a tener, y ya lo resolveremos, obviamente, cuando sea el momento. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Sabemos que, bueno, que seguramente te vamos a ver varias veces en lo que resta del año. Y bueno, y siempre, obviamente, hablando sobre todo de nuestra ciudad, que es el foco principal. Sí, sí, por eso digo, el sábado, si bien nosotros durante todo el año en nuestras páginas del PRO siempre se publicaron todos los proyectos que hemos presentado, pero a partir del sábado estaremos en la plaza, como te dije. Va a ser de 10 a 12, de 11 a 1, seguramente sacaremos las placas, pero en ese horario vamos a estar. Y la idea es sumar gente para fiscalizar y hacer saber esto que decimos de los proyectos que tenemos pensado. Y también, siempre sirve, más allá de la recorrida que a veces hacemos por los barrios y demás, también en la plaza escuchar a la gente, también es de donde nos da las ideas de los problemas y de ahí también salen los proyectos, digamos, o pedidos de informe o lo que sea, por lo que nos dicen. Así que, bueno, como siempre, a disposición y, bueno, los esperamos, tanto sea todos los viernes en nuestro local, a las reuniones, a la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, y si no, bueno, a partir del sábado al mediodía en la plaza. Muchas gracias.